Siempre estamos escondidas, no hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo, nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo, para mí es un placer En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar, cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando, pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa, el suelo de la calle al telo No me cera, no la celo, pero si te gusta tu rita celo Y decile que te gustan los rochos como yo, no giles En la calle nos damos piquitos, cortes, guachines Pero en la cama tiene banda de berretines ¿Qué puedo decirle? Que hoy está de suerte, no se me va a la muerte Se me llega la uva y que yo paso a recogerte Atreve este tete y de espaldas ponerte Machuquique ese pequeño, la presión se siente En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar, cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando, pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos y escapamos, esa es la única que hay Hice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Racky de King White Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo La intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y la paso a buscar, cuando su novia no está Creo que la estamos flasheando, pero está cheto mal En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar, cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando, pero está cheto mal Donde yo no voy a ir Oh, pero sé que no me preocupo Trying to wash away all the blood of the spill This loss is a burden that we both share Two sinners can atone from a long breath Souls tied intertwined by pride and guilt There's darkness in the distance From the way that I've been living But I know I can't resist it Oh, I love it and I hate it at the same time You and I drink the poison from the same vine Oh, I love it and I hate it at the same time Hiding all of our sins from the daylight From the daylight Running from the daylight From the daylight Running from the daylight Oh, I love it and I hate it at the same time Oh, I love it and I hate it at the same time Please don't leave me in the end Please don't leave me in the end Please don't leave me in the end Oh, I love it and I hate it at the same time Oh, I love it and I hate it at the same time Oh, I love it and I hate it at the same time Oh, I love it and I hate it at the same time You and I drink the poison from the same vine Oh, I love it and I hate it at the same time Hiding all of our sins from the daylight From the daylight Oh, I love it and I hate it at the same time Oh, I love it and I hate it at the same time Hiding all of our sins from the same Gracias por ver el video. 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 No. 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 Gracias.